qué tal amigos pues estamos aquí una vez más para mostrarles un nuevo sample que he estado trabajando y el cual es una trompeta que extraje de corte r unos antes de corte r pero está en esta ocasión lo convertí en sf2 así para que les pueda servir así en f el estudio bismarck que es para ipad y también lo pueda arrastrar a su programa llamada expansión manager y así crear sus propios paquetes de llamada psr 770 series sx y entre varios pues este es un buen sample que me ha gustado normalmente es muy bueno para tocar como las canciones del grupo ráfaga y espero que les guste y aquí una pequeña muestra y antes que se me olvide pues estaré regalando este sample para que quieran descargar dejaré el link en la descripción y descarguenlo y espero que les sirva como les había comentado es un buen sample y la verdad está genial me gustó bastante y les puede servir para varios programas muchas gracias y hasta la próxima